Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil cantó para Zila. Desde que te fuiste, todo se ha desvanecido. Anoche, Jalil Ibrahim Yenhan subió al escenario en un local nocturno con Adnan Kos, que se unió al reparto de la serie Emanet. Estos momentos se compartieron en las redes sociales y llamaron mucho la atención. Las palabras de Jalil Ibrahim Yenhan antes de empezar la canción provocaron la reacción de todo el mundo. Aquí están esos momentos y las palabras de Jalil Ibrahim Yenhan. Mila nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos haciendo grandes esfuerzos para traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Supongo que Jalil Ibrahim Yenhan todavía no puede olvidar su ruptura con Zlatur Koglu. Cantó una canción de ruptura en el club nocturno donde actuó anoche. Jalil Ibrahim Yenhan. La letra de la canción es muy significativa. Sin embargo, Jalil Ibrahim Yenhan empezó la canción diciendo que esta canción debería llegar a todos los que aman y se van, a los que no pueden olvidar, a los que no son olvidados. Tras estas palabras de Jalil Ibrahim Yenhan en la discoteca, se elevaron las palabras de Nasla. Jalil Ibrahim Yenhan y Adnan Koglu cantaron entonces la canción llamada Zengitelli. La letra de la canción es la siguiente. El color de todo se ha desvanecido desde que te fuiste. La primavera de mi corazón se ha desvanecido, no ames como yo. ¿Qué opinas de este tema? ¿Cantó Jalil Ibrahim Yenhan esta canción para Zlatur? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.